Pues muchos comentarios en la entrevista de Sergio Contreras Guerrero. Perdón por no haberlos volteado, estaba yo muy metido en la charla. Bueno, prometo hacerle llegar sus comentarios. Javier García, que dice que ya basta de estar creando comisiones. Luis Mario Dorado, que dice que el verde es lo mismo que el PRI. Bueno, pues en León creo que no, pero en otras partes quizás sí. Patricia Aguilar, Denise Morne, que está uniendo hacia la transmisión. Golma dice que es muy buen equipo, pero no van a ganar. Marta Silva, aquí de Zona Franca, dice que deberían tomar el ejemplo de Houston, que es una ciudad muy bien comunicada y sin tráfico. Y Jonathan Collazo, que le echa muchas porras a Sergio Contreras, próximo alcalde de León. Bueno, Carmen Martínez, ayer estuvo, híjole, qué día Carmen, en todos los arranques de campañas en León te pegaste una soledad terrible. Sí, bueno, procuramos estar... Anduviste del Tingo al Tango. Sí, procuramos estar al menos en alguno de los eventos, porque varios candidatos se extendieron. ¿Cuántos son los candidatos en León? Son, bueno, está en Nueva Alianza, ahorita tengo que preguntar, porque no nos llegó a agenda, no tenemos la comunicación. Pero bueno, en el PAN está Héctor López Santillán, el PAN, Clemente Ollalpando, el PRD está Lupita Torres Rea, en el Partido Verde Sergio Contreras Guerrero, Daniel Malacara en Movimiento Ciudadano y Ernesto Vida en Morena. Son seis y probablemente siete con Nueva Alianza. Pero bueno, sí fueron... ¿Ningún independiente en León? Ningún independiente en León, o sea, hubo dos inscritos, bueno, tres al principio, después uno declinó, finalmente no quedó ningún independiente en León. Entonces, bueno, fueron bastantes arranques de campaña. Vamos a tu crónica amplia, ¿cómo te fue este domingo? ¿Cómo fue el domingo? Pues bastante atareado. Los candidatos empezaron desde muy temprano, hubo quienes hicieron arranques simbólicos, por ejemplo, Daniel Malacara, de Movimiento Ciudadano, que hizo arranque un evento nada más rodeado de militantes de Movimiento Ciudadano en el arco de la calzada. Ese fue... ¿Poquitos? Sí, pues fueron como diez personas. Es en punto de la medianoche del domingo que ya era... Daniel Malacara, que es... ¿Él es científico también como su padre? Sí, es científico. Sí, se dedica al ámbito académico, médico, entonces tiene un perfil bastante ciudadano, que era lo que quería Movimiento Ciudadano, justamente. Héctor López Santillana también hizo un arranque simbólico a través de redes sociales, mandó un video. Igual, minutos después de la medianoche del día de ayer domingo, estuvo ya platicando también Héctor López Santillana. ¿Qué dijo en el video López Santillana? Pues... ¿Tenemos fragmentos de ese video? No, del video no hay, de ahí sí no pasé los fragmentos, pero nada más era como invitar a la gente a estar receptiva a las opiniones y reiterar que iba a ser una campaña de propuesta. Fue nada más como el momento simbólico. Este mensaje se compartió en algunas redes sociales, lo mandaron, por ejemplo, el grupo de prensa de Héctor López Santillana, donde estamos los reportes. ¿Pero no sentiste que en redes sociales circularon mucho? No, no, la verdad es que no. En redes sociales yo vi... Ni recibió, tampoco críticas, o sea, hicieron memes o cosas así. No, tampoco, tampoco hubo memes ayer, no, no estuve... La verdad es que también tuve poco tiempo de checar redes sociales ayer, entonces estuve un poco desconectado. Creo que me dice Alex que sí tienen, del video, de él mismo, vamos a darnos una idea de qué fue lo que mandó en redes sociales a la medianoche del domingo. Ah, no, entonces aguantamos tantito. Sí, es que me imagino que sea el video del mitin. Y bueno, Sergio Contras inició a las 10 de la mañana con una rueda de prensa, en donde él hace una crítica, siempre se ha mostrado muy crítico, desde que era regidor y ahora como candidato, pues sigue en esta línea, de hacer una crítica a la administración de Héctor López Santillana. Él formó parte del ayuntamiento, así es que sabe perfectamente lo que se hizo, lo que se dejó de hacer. Y él menciona que, bueno, si Héctor López Santillana ya tuvo una oportunidad para hacer las cosas y no le funcionó, según lo que él comenta, pues entonces, ¿con qué cara viene a pedir nuevamente el voto para una... O sea, contra Héctor fue el arranque de Sergio Contras. Sí, sí, contra Héctor. Tiene leídas, yo creo, las opiniones y las encuestas en la ciudad como está la mala calificación del alcalde. Yo creo que es el candidato que más ha estado, pues, no sé si, en contra de Héctor, no sería como el calificativo adecuado, pero es al menos el más crítico, ¿no? El que ha señalado puntualmente qué no se hizo, en qué se equivocó el ahora exalcalde y candidato. Entonces, el tono de la campaña de Sergio ha sido ese, ¿no? Mencionar puntualmente todo lo que no se hizo y la manera en la que él lo haría, porque, bueno, también está generando propuestas, no es como que se la pase atacando y no genera... Sería una buena combinación, político que ya se... Ya maduró mucho Sergio Contreras. Bastante. Su paso por el Congreso y ahora por la regiduría, que lo hace empaparse además del tema municipal. Incluso yo creo que consideraría que fue el mejor arranque que tuvo el de Sergio Contreras. Pero bueno... ¿Por el mitin de la tarde también? Por el mitin. Tuvo un mitin después, en mediodía, en la zona de Las Joyas. En Las Joyas allá en... Pues en este polígono, ¿no? Que también Daniel Malacara hizo un arranque simbólico en Las Joyas a las 10 de la mañana. Muy poquitas personas, ahí sí fue... No entiendo el concepto de arranque simbólico. Si es arranque, es arranque. Si es simbólico, como es como que no tengo para más. Bueno, más sencillo diría que el simbólico fue el del arco de la calza, donde en realidad no había convocatoria, ¿no? A lo mejor ya estuvo mal empleado mi palabra simbólico, porque pues en realidad... No, no lo digo por ti. No, es que el arranque... Digamos testimonial, ¿no? El arranque de Malacara más bien fue testimonial, sí, porque fue muy poquita gente. Se juntaron, yo creo que 20, 30 personas. Entonces, sí, es muy... Y mira que Movimiento Ciudadano se planteó no ir en alianza con el PAN y con el PRD. Ellos hicieron tronar esa alianza. O sea, uno supondría que porque tendrían expectativas interesantes, pero pues resulta que sí tienen candidatos, es una gente prestigiada, el doctor Malacara, pero como que no hay el, digamos, el entorno ideal para hacer... Para hacer campaña no individual. Una participación impactante, ¿no? Además, yo sentí... Partiaguas. Yo sentí las declaraciones de Malacara un poco desconectado de la situación del municipio, porque... Si ni siquiera habló de inseguridad, sí. No habló de inseguridad. Habló muy poco de inseguridad. No lo tomó como parte medular de la agenda. Lo que él propuso fue la gratuidad y retomar el concepto de gratuidad en el transporte público. Entonces, sí es un tema que preocupa, evidentemente. Sí es un tema que inquieta a los ciudadanos. Pero le habló a un sector nada más. Pero le habló a nada más a un sector de la población y no es un tema que esté vigente o que esté en agenda. Generalmente, cuando se vuelve a tomar el tema del transporte público es cuando hay una posibilidad de un incremento. Entonces, ahí es cuando la gente... Sí es un tema que le pega. Pero pues el tema del transporte público no llega a todos los sectores y no es una prioridad. Si el transporte público fuera eficiente, incluso el tema de la gratuidad pasaría a segundo término. Sí, claro. Si tú pudieras cruzar la ciudad en 20 minutos... Pero no lo es. No. Hay muchas cosas que mejorar en el transporte público antes de la gratuidad. No porque no sea importante, sino porque hay muchas deficiencias todavía que se pueden analizar o que la gente demanda del transporte público, como los horarios, los camiones van llenos. Entonces, bueno, se me hizo que estaba un poco desconectado Daniel Malacara de la agenda. Entonces, creo que su arranque, a mi punto de vista, fue uno de los arranques más difíciles. Es que en las joyas, Contreras, ¿buena aceptación? Sí, bastante buena aceptación. Incluso ahorita estábamos platicando más o menos del estimado de personas. Él decía que rentaron 3,500 sillas y pues en realidad sí estaba lleno el lugar. Entonces, sí tuvo... ¿Gente de las joyas? Gente de las joyas y gente que llegó de otros lugares. O sea, ¿le roba la clientela al PRI? Esencialmente a las joyas, sí. El PRI que tuvo durante la administración de Bárbara Botello, trabajando todo el polígono de las joyas constantemente, para generar un colchón de votos. Y ahora Sergio es el que está teniendo entrada de las joyas y le fue muy bien durante su arranque. Entonces, tuvo buena aceptación. Hablando del PRI, Villalpando, ¿qué pasó? Clemente Villalpando. Él arrancó en Poliforum León, un evento que lo citaron para las 12.30. Finalmente terminó pasando 40 minutos más tarde. Otro arranque simbólico y además tardío. Sí. Porque en Poliforum, ¿qué puedes hacer? ¿Una reunión con cuántas personas? No, y además fue una reunión bastante acotada, porque pues no toda la gente tiene la capacidad de llegar a Poliforum o de saber que va a estar un candidato en Poliforum. Entonces, fue un arranque solamente con militantes PRI. Este que estamos viendo que es. Sí, en un salón donde tampoco se llenó. No estuvo lleno. O sea, que pues sí convocaron PRI. ¿Qué es el arranque VIP? VIP, como VIP de militancia PRIista. ¿Qué tipo de militancia? ¿Quiénes asistieron? Pues estuvo, Clemente sí estuvo arropado, por ejemplo, por Gerardo Sánchez. Aquí hay que recalcar también que en el arranque del PAN no estuvo Diego Sinue. Y también es de llamar la atención, porque en otros lugares estuvo... El León. El León, que es importante, no estuvo Diego Sinue. Pero, por ejemplo, aquí sí estuvo el candidato, estuvieron algunos candidatos de diputados también. ¿Cuánta gente tendría en ese salón? Híjole, no sé. Ahí sí se me hace difícil. Es uno de los salones de la parte ejecutiva. De la parte ejecutiva, pero era un salón pequeño, no era un salón... A veces seis salones. ¿200, 300 personas? Sí, tal vez unas 400 personas, no sé. Sí, 200, 300. Sí tuvo un arranque... Y el que está hablando ahí es Gerardo Sánchez. ¿Conectó, Gerardo? ¿Conectó Clemente? No, no terminó por conectar. Clemente, pues, creo que le echa ganas. La verdad es que sí se ve enérgico, pero no tampoco termina. Digamos que el PRI, que es el partido de las masas, el Partido Popular, empieza bajo techo. Ahora les falló, sí. ¿No? No. Y vamos al PAN. Vamos al PAN. Después del mensaje, ¿qué hizo Héctor López? Héctor López Entellana inició con un recorrido por algunas de las vialesidades. Volanteó, ¿no? Entregó... Volanteó, estuvo volanteando. La gente lo recibía... Algunas personas lo recibían de buena gana, algunas personas sí les reclamaban un poco lo que no había hecho. Sí, sí pasó. Entonces, sí tuvo como de todo un poquito. ¿Dónde estuvo? Estuvo, por ejemplo, un rato se quedó por la zona del Malecón. Después caminó hacia la Feria del Libro. En la Feria del Libro tampoco fue muy bien recibido. También Clemente estuvo en la Feria del Libro. Ahí como que brillaron por su ausencia. La verdad es que la gente, pues, iba... Digo, la gente que va a la Feria del Libro tiene un cierto perfil que sí puede ser afín a estar recibiendo campañas o propuestas de campaña de partidos políticos, pero no los pelaron mucho. Ahí sí, no... No, pero si vas a comprar libros y a ver lo que ves, tampoco es... Te vas a frascar con los candidatos. ...y platicar con candidatos. Sí. Y, bueno, después por la tarde, Héctor López Entellana tuvo un recorrido pasando desde la Plaza Expedorio hacia la zona centro. Ahí lo acompañó el señor Humberto Andrade, ¿no? Sí, ahí lo acompañó Humberto Andrade, lo acompañó Alfredo Linca Altamirano, no estuvo Diego. A mí me pareció que su arranque fue bastante serio, bastante triste. Para empezar, porque fue en la Plaza Príncipe. Desangelado. Desangelado, sí. Pese a que hubo banda desde el principio, intentaron jalar gente, llevaron animadores para invitar a la gente que estaba en el centro, pues, a que se uniera. No logró jalar personas, no logró conectar con la gente. Incluso el escenario, generalmente, por ejemplo, cuando viene Andrés Manuel López Obrador, que sí llena bastante la plaza principal, lo colocan hasta un extremo cerca de donde está el templo, que está al lado de Presidencia Municipal, no recuerdo el nombre de este templo, pero lo colocan hasta un extremo para que exista un espacio más amplio. En esta ocasión, el escenario estuvo colocado justo donde empieza la presidencia municipal, es decir, cortaron la plaza principal como a la mitad y aún así no logró llenar... ¿Qué calculas? ¿Mil personas? Pues yo calculo menos, tal vez unas 700 personas. ¿Militantes panistas de Prozapia? Militantes panistas. Hubo algunos funcionarios. ¿Pero la administración? De la administración pública. Hubo panistas. Yo vi en cierto momento que empezaron a llegar formaditos con la misma playera, más o menos a la misma hora. Esa que dice Santillán. Sí. Había otra que te decía, vota por el pan en julio. Esa playera yo la vi con las personas que empezaron a llegar como al mismo tiempo. Yo no vi camiones... Esa toma se ve... No se ve mal, digamos, si nomás la vieras así, pero supongo que... Sí. Más atrás ya no hay gente. No, atrás no hay gente. Escuchamos parte de lo que dijo López Santillán. Tenemos extracto de López Santillán, ¿no? Sí, claro. A ver cómo... ¿Con qué enjundi habla el alcalde en busca de la reelección? El primer alcalde de León que busca la reelección. Yo lo único que puedo decirles es que vengo a trabajar junto con ustedes. Sé bien que la principal exigencia de todas nuestras familias es la seguridad. Y es un compromiso serio. Y vengo de cara y de frente a ustedes a decirles, viéndolos a los ojos, que vamos a resolverlo, pero que el problema no solamente es un tema de policías o de ladrones. El tema tiene que ver desde nuestra familia. No vengo a rehuirle a los problemas. Sé muy bien en dónde estoy parado. Sé muy bien la exigencia por nuestras familias. Quiero comentarles que he tenido la oportunidad de platicar con nuestro candidato a gobernador, con Diego. He tenido la oportunidad de platicar con nuestro candidato a la presidencia de la República, con Ricardo. y hemos preparado una propuesta de trabajo integral para resolverlo. Pero la parte esencial, lo fundamental, no está en la policía. Lo más importante está en cada uno de nosotros. en que no seamos indiferentes, que no cerremos los ojos ante los problemas y que cada quien... Repitiendo ese mensaje, lo que pase en las familias no lo va a gobernar el alcalde ni la presidencia municipal. Tendrá que haber otros mecanismos, que es la escuela, que es la participación ciudadana a través de políticas sociales, políticas públicas. Sin duda, la parte municipal es importante, pero es muy pequeña. No deja de haber cierta sensación de que sigue sin hacerse cargo del programa. De él sí depende de la policía. La policía de León hoy no está bien y no se está comprometiendo. Pudo hacer cambios y no los hizo. Totalmente. Es su discurso. Habla mucho de comprometerse y de generar participación ciudadana. Por ejemplo, hoy tuvo un evento, también lo acompañamos en el Mercado Comfort, que además es uno de los sitios que él remodeló ya siendo alcalde y donde también estuvo muy presente como funcionario estatal cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico, muy pendiente de la zona de los mercados. Entonces, fue una zona donde creo que empezó cómodo, eligió este sitio para empezar cómodo. Y el discurso me pareció muy similar al que dio ayer, señalando que él invita a la gente a que se sume a generar una propuesta y a generar soluciones para el municipio. O sea, nunca termina de decir yo voy a ser responsable o yo voy a proponer esto, sino quiere jalar a la gente y decirle vamos a hacernos responsables todos juntos. Entonces, creo que este mensaje a mí no me parece muy adecuado porque está evadiendo un poco la responsabilidad. Sobre todo cuando alguien ya gobernó. O sea, ¿qué quiere decir que lo abandonaron los ciudadanos y pues no solucionaron los problemas? Yo creo que yo lo leí entre líneas como... Tampoco era un alcalde que recibiera mucha gente, no se encerraba en su despacho, había días que no atendían ni a la prensa. Totalmente hubo días de manifestaciones en donde no salía el alcalde a recibir a la gente, al contrario, cerraban presidencia municipal. Con la prensa había días en que no daba entrevista, incluso corría, ¿no? De Alfonsina Ávila, nuestra compañera de Zona Franca corrió varias ocasiones en que ya no quiso responder y no era un alcalde que hiciera giras rurales o giras en colonias bastante nutridas. Entonces, bueno, invita a la ciudadanía a incorporarse. Él dice que no va a dar soluciones mágicas. Bueno, ya dio tres años. Estuvo casi tres años para dar algún tipo de solución. Se suena como autojustificatorio y a la defensiva. Bueno, ¿quién nos falta de revisar? Lupita Torrofea. Muy simbólico, muy testimonial. Sí, también muy chiquito, fue a comunidad. Solamente mencionó que va a dar propuestas en materia de seguridad, de desarrollo económico, de desarrollo social, pero no termina tampoco de... Morena con este ex panista Oviedo. A Morena creo que le fue bien. ¿Qué hizo Oviedo? Tuvo poca gente, tal vez unos 200 personas, pero... ¿Dónde arrancó? 250 personas. Arrancó en la colonia deportiva 1. Hay un jardincito en esa colonia. Ahí estuvo él arrancando, estuvo acompañado de Ricardo Sheffield Padilla. Le fue bien, o sea, tuvo más o menos una convocatoria regular, pero se sintió como una convocatoria real, no con gente acarreada ni nada. El mensaje yo lo sentí contundente, tal vez un poco escueto, no habló mucho tiempo, pero sí fue contundente. No es un gran orador Oviedo, no es su fuerte, pero sí. Pero le fue bien. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pese a todo, le fue bien en la oratoria. Mejor que... ¿Contra quién se lanzó? ¿Cómo estuvo haber platicado? Él recordó su paso por la dependencia de desarrollo social cuando estuvo acompañando a Ricardo Sheffield Padilla en esa administración municipal. Dijo que él está consciente de cuáles son los problemas que tiene el municipio por esta experiencia que tuvo, que ha recorrido colonias, entonces que esto le puede servir como una manera de garantizar soluciones. Y también le tiro un poco a Héctor López Santillana, señalando que, bueno, con qué cara va a pedir el voto cuando no se realizó grandes acciones durante la presencia municipal que ya tuvo. Igual, este discurso fue recalcado por Ricardo Sheffield Padilla. Al mencionar, yo como panista estuve junto a Héctor, vi que no trabajó, entonces, bueno, yo vengo a un plan de propuesta. Este fue el... ¿Se veían panistas que están dejando de serlo en el meeting? No, yo no vi panistas, más bien vi gente que estuvo durante la administración de Ricardo Sheffield Padilla. Por ejemplo, no recuerdo el nombre, creo que era Carlos, el director que estuvo en salud municipal. Carlos O'Farris, creo, no recuerdo el nombre de este director. Pero bueno, vi varios funcionarios que me parecían... De mentiría. Sí, es que, bueno, a mí también ya se me olvidaron los nombres de algunos. Pero sí ubiqué a gente que acompañó a Ricardo Sheffield durante la administración. Panistas como tal, no, no observé ninguno. Pero bueno, había gente de la estructura de Morena, por ejemplo... el Sheffieldismo dentro de Morena, pero también había morenistas. Sí, por ejemplo, estaba Ricardo Gómez Escalante. Yo no vi, por ejemplo, que hubiera algún otro líder visible de Morena antes, o sea, previo a que entrara Sheffield Padilla. Por ejemplo, no estuvo Antares, no estuvo Ernesto Prieto. No vi a una figura... Al Malkaraz tampoco. Tampoco estuvo Al Malkaraz. Gabriel Pérez Corona. Tampoco estuvo. Ninguno de los otros aspirantes a ser candidatos de Morena estuvo. Ni Chachis. Ni Chachis, ni Adolfo. Ni Adolfo Enríquez, no, bueno. Pero, bueno, no les pitan. A ver cómo se pone todo esto. Sí, a ver. Bueno, seis candidatos, ahí están. Bueno, pues yo creo que se centra mucho la atención entre, bueno, por supuesto, Héctor López Santillana y Sergio Contreras, que creo que se ve como que el que puede dar la pelea. Creo que ahí va a estar, en ese dupla va a estar el bueno. Hay que ver cómo avanza la campaña. Tiene que ver. Pero al menos, creo que parece ser que Sergio sí está despegando bien. Muy bien. Vamos a ver qué se pasó en Celaya, qué pasó en Irapuerto con los respectivos arranques en Salamanca también. Vamos a hacer un enlace con nuestros compañeros, con Luis García y con Edith Domínguez. Bueno, también vamos a estar tratando de darle una pincelada de lo que está ocurriendo porque realmente son demasiadas cosas y no somos demasiados nosotros aquí en Zona Franca para traer el pulso de todo. Pero en un momento más, vamos a ver. En Celaya parece ser que todo el mundo optó por ir a los tianguis. Que fue lo más sencillo en un momento. Y también, bueno, en Irapuerto está el gran tema de Ricardo Ortiz, un alcalde que tiene el grave problema de la inseguridad encima, que es un alcalde fuerte, es un alcalde con mucha presencia en Irapuerto, pero también que ha recibido críticas severas y ahí hay una alternante que es Yulma Rocha, la candidata del PRI. De los pocos lugares donde el PRI parece tener alguna esperanza de no volverse simbólico y testimonial como ya nos estamos acostumbrando a usar estas palabras. ¿Tenemos a quién? ¿A Luis García?